Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 74 del Dr. Milagro, temporada 2. Este capítulo comienza con Belis y el Dr. Adil hablando, él dice, Dijiste que habías investigado a Uslat, ¿qué encontraste? Belis responde, No pude encontrar nada, pero le pregunté a algunas personas de confianza, parece que heredó mucho dinero de su esposo, ella vive sola, creo que tiene un hijo y le interesa la medicina, hace donaciones a muchos hospitales, él pregunta por qué, Belis responde, Perdió a su esposo por una enfermedad, no quiere que vuelva a pasar, o eso supongo, el Dr. Adil dice, apareció de la nada y lo cambió todo, no creo que perder a alguien sea su única motivación, hay que investigar todo lo que podamos de ella. Después vemos a Lee contándole a Uslat sobre su paciente embarazada, ella pregunta, ¿qué decidió el Dr. Fernan? Ali responde, ha sugerido salvar al bebé fuerte, Uslat pregunta, ¿tú qué harías en ese caso? Ali responde, que el fuerte nazca y detener el parto para que el débil tenga tiempo de crecer, pero es algo que no se ha intentado antes y es muy riesgoso. Uslat lo interrumpe y dice, el Dr. Fernan es un cobarde, ¿entendido? Ya puedes irte. Un rato después, el Dr. Fernan está en la oficina de Uslat, ella pregunta, ¿crees que cometió un error al dejarte como jefe del departamento? El Dr. Fernan responde, ¿a qué se refiere? Uslat responde, ni siquiera conoces los límites de tus habilidades, no creo que seas tan cobarde como yo pensaba, puedo decir que tu error más grande es tu deslealtad, tu hermana, Belis, tu hija adoptiva y Ali también, has decepcionado a todos los que están en tu vida, el molesto responde, no había necesidad de insultarme, si hubiera sabido que me trataría así no habría venido, él está por irse, pero ella dice, si sales dejarás de ser el jefe de cirugía, él pregunta, ¿qué es lo que quiere? Ella responde, que hagas lo que Ali dice, que salves a ambos bebés, el Dr. Fernan pregunta, ¿cómo sabe eso? Ella responde, eso no es lo importante, quiero que hagas lo que te digo, intento reconstruir este hospital y tu talento se ha deteriorado mucho, el Dr. Fernan dice, en la historia de este hospital ningún director había interferido en los casos como usted pretende hacer, Uslat responde, ¿acaso te refieres a tu expareja? Este es el nuevo hospital y es una orden, el Dr. Fernan dice. No quería que nuestra primera reunión terminara de esta manera, pero al parecer usted sí, yo podría conseguir trabajo en un par de minutos, no pienso oír insultos de nadie, mucho menos de alguien que recién llegó al hospital, ninguno de los dos podría sobrevivir, y ¿quiere que yo sea quien tome esa decisión? Entonces, si usted lo decide así, mejor preguntémosle a la paciente. Uslat responde, muy bien, el mundo ama a los valientes, entonces que la paciente decida. Ali llega a la zona de lavandería y allí lo estaba esperando el Dr. Fernan, él pregunta, ¿qué hace aquí? El Dr. Fernan responde, ¿qué haces tú aquí? Sabes bien lo que hiciste, entraste en pánico y por eso viniste a ver las lavadoras, como siempre lo haces cuando te pones nervioso, te estoy dando la oportunidad de que lo confieses, le dijiste a Uslat sobre nuestro caso, ¿qué te pasa? ¿por qué te fuiste a quejar de mí con esa mujer? Después de todo lo que he hecho, sabes que no soy tu enemigo, ¿fue porque me he mantenido lejos de ti? Ali no responde, y el Dr. Fernan le advierte que si se llega a enterar que fue él quien habló con Uslat, se molestará mucho. Después vemos a Ali y Nasli y el Dr. Fernan hablando, la paciente ha decidido seguir el procedimiento de Ali y salvar a ambos bebés. Ali dice, creo que la señora ha tomado la decisión correcta. El Dr. Fernan pregunta, ¿eso lo crees tú o Uslat? Ali responde, yo también lo creo. El Dr. Fernan dice, lo lograste, bien hecho. Ali responde, no estoy feliz, no fue lo que escogí, yo nunca haría nada. El Dr. Fernan lo interrumpe y dice, ¿a mis espaldas? Eso ibas a decir, no acepté tu opción y fuiste a contárselo a ella. Si no fue lo que elegiste, ¿por qué lo hiciste? Ali no responde y él se va. Nasli pregunta, ¿en serio lo hiciste? Ali se va. Luego de un tiempo, Ali y Nasli están en la sala de descanso. Ella le dice, ¿cómo estás? Tú sabes que puedes hablar conmigo. ¿Por qué lo hiciste? Tú no eres así. ¿Estás bien? Ali responde, no lo estoy, nadie lo está, ni siquiera tú. Nasli pregunta, ¿qué hice ahora? Ali responde, dijiste que siempre me ibas a querer, ¿era mentira? Nasli dice, claro que no, Ali responde, entonces, sigues dándome rodeos, inventando excusas, me siento muy confundido. Dime, ¿me quieres o no me quieres? Nasli dice, ¿y eso de qué importa? Me he acercado a ti muchas veces, pero tú no quieres, me rompes el corazón. Ali responde, ¿lo hice a propósito? No entiendo las relaciones. Nasli lo interrumpe y dice, no puedes hacer esto, yo soy cruel si lo hago, pero no te das cuenta si tú lo haces por el autismo, es muy injusto. Ali responde, eso no es importante, autismo, bipolaridad, si quieres a alguien lo quieres y ya. Nasli dice, te quise y mucho, pero tú te fuiste, ahora no puedes volver como si nada pasara, yo no tengo autismo y puede que no sea tan inocente como tú, pero tengo un corazón y lo rompiste en mil partes. En la noche, Ali está en el estacionamiento y se encuentra con eso, ella lo va a buscar y pregunta, ¿qué pasa? ¿estás bien? ¿te hice algo malo yo? Ali responde, tengo que irme, ella le pide que la mire fijamente a los ojos para que se pueda ir. En ese momento, a lo lejos vemos a Bulsat observando todo antes de subir a su auto y se va. Al mismo tiempo, vemos al doctor Adil leyendo unos expedientes que un amigo le entregó sobre Bulsat y toda su información, allí él se da cuenta que eso es su hija y queda muy pensativo. Ali está saliendo del hospital y se encuentra con Bulsat, ella le pide que suba al auto, mientras van por la carretera le dice, te dije claramente que no quería que vieras a mi hija. Ali responde, yo no la veo, ella me busca, me escribe, pero yo no le contesto. Bulsat le pide que la llame y le diga que quiere verla. Ali obedece y pregunta, ¿para qué fue eso? Bulsat responde, porque conozco a mi hija y sé que no se rendirá contigo, a menos que lo hagas en persona y le digas que no quieres volver a verla. Ali dice, no me creerá y preguntará por qué. Bulsat responde, dile que es por su condición, finalmente Ali se encuentra con eso, ella le dice, por fin te veo, estaba preocupada, pensé que había hecho algo malo. Ali responde, no puedo, ya no puedo verte y se va corriendo. En casa de Belis está Tanju, ellos estaban hablando por teléfono y ella le contó que Leila estaba algo caliente. Tanju decidió ir a ayudarla y le dice, tranquila, solo hay que enfriarla con una tela fría y se pondrá bien. Belis responde, le dejé muchas responsabilidades a Ferman, ahora que no está, Tanju la interrumpe y dice, debes acostumbrarte, pero debo confesar una cosa, dejarte ir a ti, a Leila y este estilo de vida es porque en verdad no te valoró. Belis le agradece y va a la cocina a prepararle un té. Al día siguiente, Ali se encuentra con Bulsat, ella pregunta, ¿lo hiciste? Ali responde, claro que no, no puedo hacerlo, su enfermedad no es culpa de ella, ¿no se siente mal por su hija? Bulsat derrama su café. Kulin se acerca para llamar a las personas de limpieza, pero Bulsat dice, no, Ali se encargará. Él toma de su bolsillo unos pañuelos y empieza a limpiar, Bulsat le dice, ¿de dónde vienes? Seguramente te lo pedían mucho, no me presiones o te enviaré de regreso. A lo lejos, el doctor Adil observa todo y se acerca. Él le pregunta a Ali, ¿qué haces? ¿Ella te dijo que lo limpiaras? Ali se queda en silencio y el doctor Adil pregunta, ¿por qué no me habías dicho que Bulsat es la madre de eso? Ali sigue limpiando y el doctor Adil le pide que lo acompañe. Ellos llegan a la oficina y el doctor Adil pregunta, ¿por qué no me dijiste? Ali responde, si se lo decía a alguien o no lo obedecía, dijo que lo iba a despedir. El doctor Adil pregunta, ¿te está amenazando? ¿Qué es lo que quiere? Ali responde, quiere que deje de ver a eso, creo que es por mi autismo. El doctor Adil se molesta, pero Ali dice, está bien, estoy acostumbrado, lo otro me puso triste. El doctor Adil pregunta, ¿lo otro? Ali responde, me ordeno que espiará para ella. El doctor Adil se levanta y Ali dice, espere, lo despedirá y a mí eso me importa. Le fallé al doctor Fermán una vez, no puedo perderlo a usted también. El doctor Adil responde, encontraré la forma con el doctor Fermán. Ali dice, si ella se entera que usted sabe, lastimará eso. Le pido que por favor me espere un día. Ella me pidió hacer algo y así puedo solucionarlo. El doctor Adil acepta. Ali está en la sala de descanso escribiendo una carta para eso. Cuando él está por salir, Doruk llega y le pregunta, ¿qué quiere Buzlat contigo? Escuché que te hizo limpiar el piso. Ali responde, si quieres burlarte de eso, está bien, hay muchas personas que hacen lo mismo que tú, lo he visto toda mi vida. Doruk dice, ya superamos eso, ahora soy tu amigo. Ali responde, dices que eres mi amigo y luego te ríes a mis espaldas. Doruk dice, ya no soy esa persona. Ali responde, eres un mentiroso, todos son unos mentirosos, solo tengo al doctor Adil. No fijas que eres mi amigo. Y se va. Él llega donde una recepcionista y le pide enviar la carta a la dirección que le entrega. A lo lejos vemos a Doruk observando todo. En el quirófano están Ali, el doctor Fermán y Nazli. Ellos realizan el procedimiento de la paciente y cuando el primer bebé nace, se dan cuenta que no llora. Ali dice, no tiene los pulmones desarrollados tampoco, necesitamos un ventilador. El doctor Fermán pide que lo lleven a cuidados intensivos y siguen con el procedimiento para detener el parto, pero empiezan a presentarse contracciones y el doctor Fermán dice que deben recibir al otro bebé. Ella muy molesta se niega y les pide que salven a ambos. El doctor Fermán insiste con su procedimiento y Ali, muy asustado, le pide a la mujer que tome su brazo mientras imagina lo que sus hijos podrán hacer en el futuro. Cuando ella termina de hablar, Ali dice, qué bonitos sueños, espero que se hagan realidad. Nazli se da cuenta que las contracciones se detuvieron y así ellos pueden finalizar el procedimiento. Puzlat llega a su oficina, allí la estaba esperando Doruk. Él pregunta, cuál es la razón por la que quiere a Ali de informante y a mí para que lo vigile. Ella responde, es algo personal, pero te aseguro que no tengo ningún problema con Ali, es con alguien más, no lastimaré a ninguno de los dos, cálmate. Entonces, ¿qué es lo que decidiste? Doruk dice, está bien, pero no quiero que me proteja, haré mi trabajo de la mejor forma y si no tengo lo que merezco, vendré a hablar con usted. Puzlat responde, es un trato, las acciones hablan mejor que las palabras. Doruk dice, muy bien, una acción para usted. Ali le envió esto a alguien, él le entrega la carta de Ali y Puzlat responde, sabía que había escogido bien. Luego vemos a Eso recibiendo la carta de Ali. Ella se sienta muy emocionada al leer, esta dice, eres buena chica eso, te mereces cosas buenas, siempre he deseado ser como todos los demás, con ser normal, pero al fin me di cuenta que nadie lo es, todos estamos algo locos, pero tú estás muy loca, tu enfermedad es difícil para mí, eres inestable, actúas de forma inconsciente, no puedo estar contigo, es demasiado agotador, ella queda muy triste. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen, no olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!